Tenemos problemas con la política inmigratoria que maneja el Estado Nacional y que de alguna manera es mezquino o de alguna manera se maneja con las mismas categorías que se manejan o algunos de ustedes han expresado los problemas que tienen para llegar. Y advierto, advierto desde mi posición, desde San Luis, chiquitito, la enorme distancia que hay entre los gobiernos y los refugiados. Entonces yo quiero proponer, o voy a hacer el esfuerzo, o la provincia de San Luis va a buscar, queremos participar, ser parte del corredor humanitario. Queremos cambiar nuestra naturaleza de ser un Estado distante del problema. El problema se presentó en San Luis porque el gobierno nacional habló de que iba a traer refugiados. Y apareció una ONG que, bueno, uno de sus fundadores está acá presente, el señor Lusquiño, la ONG Cuántica y la FISAL, que propusieron traer refugiados a San Luis. Y aparecieron familias que querían traer refugiados a San Luis, ser familias de acogida. Y esto va quedando, va pasando el tiempo y se va frustrando. Y es tanta la distancia que no le conocemos el rostro del hombre o la mujer o del niño o adolescente que está padeciendo el problema y estamos lejos. Queremos llegar a ese rostro. Bueno, yo se propongo, lo vamos a hacer, convertirnos nosotros en Estado de acogida, en Estado llamante, en Estado solidario, con las familias que vendrán con nosotros. Pero nosotros, el Estado de San Luis quiere ser un Estado de acogida, llamante. Hacerse cargo del problema y nosotros intentar solucionar, en la medida que podamos, algunos de los problemas.